suscríbete o regalos a los nuevos suscriptores chicos y chicas nuevamente como han visto en el titulo gente hoy vamos a reaccionar a otro video de nomás de seastian merchan gente recuerdan gente recuerdan que la última vez que reaccionó un video de seastian merchan porque bueno por el momento era el único video de seastian merchan que había reaccionado que bueno era el de las de t-rex y tarogosaurus contra indomino reaccionador e indoraptor crocker es la verdad no reconociera pero ya fue pues bien esta es la batalla seastian merchan aparte de decirme obviamente obviamente gracias de que porque lo había reaccionado también me puso que también reaccionara a otro especial que era uno que que era el de t-rex y bionics contra contra que de ayer contra carlos taurus e indoraptor gente así que bueno obviamente gente le vamos a hacer caso a seastian merchan gente que también gente y que también gente también les quiero decir que hace muy poco seastian merchan también acaba de llegar a los 113 suscriptores y también gente hablando de eso gente también hace muy poco hizo un pregando este no es hace muy poco pero hizo también un preguntas y respuestas que bueno no recuerdo si era pero tal vez el verano haciendo 3 subs ahora para otra cosa pero bueno lo que importa es que pero bueno gente no recuerdo pero creo que sí pero un día fue pero gente lo que lo que mola es que hizo un preguntas y respuestas gente donde teme salgo yo porque si gente yo también posee mis preguntas gente así que bueno gente ahora sí después ya les estará hablando mucho gente vamos a crear al especial de seastian merchan así porque no recuerdo si lo dije pero obviamente también es un especial igual que el anterior hay gente también otra cosa que no es que recuerden gente que bueno solo voy a reaccionar a los especiales de seastian merchan bueno a los especiales que me pida y no voy a reaccionar a su serie a su serie solo porque porque si no porque si no recuerdan gente también también se estima que tiene una serie de años de world 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 championship así gente así gente contenta world 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 championship gente así que así que bueno gente no reaccionar a su a su serie de world 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 championship y solo voy a reaccionar a los especiales que él me pida así que bueno gente no ahora sí vamos al vídeo de seastian merchan bueno gente what ah no lo había visto porque no tiene la y no sé por qué pero bueno gente lo que importa de gente es que es que es que bueno gente si se lo pregunto es que es que es que es que bueno estoy en otro lugar gente de hecho de hecho gente el vídeo lo tuve que buscar en en google te digo de hecho lo tuve que buscar en el buscador de youtube gente porque la verdad gente no sé por qué pero yo no pero yo estuve pero yo pero yo estuve como 10 minutos en estando en el canal de seastian merchan y no encontré el vídeo no sé por qué gente no sé en dónde no sé en dónde me había metido gente pero de la no encontrar gente así que finalmente decidí rendir gente y bueno y bueno ya fue y yo dije porque bueno como yo dije que ya fue gente ya fue ya bueno lo buscó y no hay no más desde el buscador de youtube para para que no para que bueno pero que bueno no me ha gastado un tiempo gente pero bueno gente ahora sí gente ya vamos a reaccionar al especial de seastian merchan de t-rex y barjonix contra carnotaurus e indoraptor gente así que vamos vamos y ahí está el indoraptor gente ok no vamos a ver si el indoraptor gente va a poder volver a ganar después delante después de la anterior especial que habíamos reaccionado de como recordarán obviamente la había perdido junto con el domicorax pero vamos a ver si esta vez él junto con el carnotaurus podrán ganar y así el indoraptor se va a poder vengar ay pero que de cuenta en el anterior especial también estuvo el t-rex así que si el indoraptor gana también se podrá vengar del t-rex aunque no del tarbosos pero sí del t-rex pero bueno gente y recién me di cuenta gente que también será la revancha entre el t-rex y el indoraptor literal y luego y ahí está el carnotaurus y ahí está el carnotaurus y ahí está el barrio y ahí está el barrio y aquí está ahí están llegando todos gente el indoraptor, el barrio, el t-rex y el y el consacente y el carnotaurus y hay, ya han llegado todos ellos gente ya llegaron todas somos el indoraptor gente el barrio ney y el c-rex gente ahi están… no, no, creo que también me di cuenta que esto es lo que no me había recordado por lo menos me había dado cuenta gente pero al gino ya recono… gente con la clima y con la membocía tiene la música del bates o del ruido, el gente no creo que este es un rato y el saludo no me lo creo que este es lo mismo que el video de Pongente no me lo creo no me lo creo no me lo creo que este es un rato al indoraptor al grupo de la historia no se lo creo que este es un rato pero el gusto de este es un rato y el saludo no me lo creo no me lo creo que este es un rato que este es un rato que este es un rato y le dije una idea no me lo creo que este es un rato el indoraptor que este es un rato y el rato lo creo que este es un rato y el rato y lo aplastó literal hay esta en la mordida del cuello y el rato usted entendí que entendí que la fue CARE Colegio qué que nos bi ay y qué culanca no e es una idea y al que No hay gente y el piso se muerdo tiene que lanzar al Kamokabu ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡No me la creo, gente! ¡No! ¡Esta mordió! ¡Le mordió en la... En el brazo al Indoraptor! ¡No! ¡Embró! ¡Lo elco con el loco síétrico! Bueno en realidad eso ya lo sé porque bueno ¡Bueno que importa, gente! No me la creo... El No me la creo, de verdad lo mató ¡De verdad lo mató, gente! ¡Y el jack El keks y el cabal looks que están en la botella final! ¡No! El adjustment ¡No! No, el cabotón fue por eso y me mató al Marionic. Yo creo que cuando el cabotón lo mató. No, el cabotón se me quedó solo. Bueno, me recibió cuenta que como el Indoraptor ya murió, el Indoraptor ya no pudo hacer su venganza contra el T-Rex. Pero bueno, por lo menos sí se me hizo rebaja. Sí, el cabotón se lo va a lanzar hacia la lava. Sí, sí, el T-Rex saltó hacia la lava y murió. Bueno, hacia la cosa verde esa. Bueno, ya me desconcentré. La verdad, ya no sé si lo tiró hacia la cosa verde esa o a la lava. Pero qué importa, gente. Lo que muero es que el T-Rex andré lo mató. Sí, el T-Rex andré. Gente, ahí terminó el gran especial de Sebastián Merchant de T-Rex. ¿Cómo se ve esto? T-Rex e e Varginx. No digo qué fuera. No, ya, ya me bugué, gente. T-Rex y Varginx versus Carnotaurus e Indoraptor. Gente, ahí ya terminó. Y recién me di cuenta que el especial no tiene comentarios. Es un segundo que yo tampoco lo había visto. Miren, gente, aquí lo busqué, gente. Literal, fue el primero que me salió, gente. No era, creo, miren. Fue el primero que me salió. Y así ya lo logré. Encontré bastante fácil. Miren, aquí es como lo encontré, gente. En YouTube, gente. No sé por qué no lo logré encontrar en el canal de Sebastián Merchant, gente. Pero finalmente lo logré encontrar en la búsqueda de YouTube. ¿Sabes dónde se había dicho que lo encontré en Google, gente? Sí, lo dije en Google. Pues bueno, disculpen. Pero bueno, gente. Lo que comenta, gente, es que finalmente, gente, hemos terminado de reaccionar, gente. Pero bueno, gente. Para despedirnos, obviamente, gente, nos vamos a ir al canal de Sebastián Merchant. Bueno, gente. ¿Cómo están viendo, gente? Gente, ya hemos vuelto al canal de Sebastián Merchant, gente. Y pues, chicos, ya lo quiero. Nos despedimos, gente. Miren este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Suscribirse a mi canal. Si no está en el botón. Pongan en el comentario. Según, gente, ustedes, que les agradezco este especial. Gente, en el que a mí me la verdad me ha gustado. Gente, estuvo muy God. Gente, estuvo muy God el especial. Y gente. Y gente, estuvo muy God el especial, gente. Gente, también quiero que en los comentarios se pongan con ustedes, gente. ¿Quién de los cuatro tuvo que haber ganado? Bueno, ¿quién de los dos tuvo que haber ganado la batalla? Porque bueno, fueron... Porque bueno, fueron... Porque, ¿cuántos fueron? Porque literal fueron dos grupos de dos, ¿no? Literal. Bueno, no sé si se dice así. Pero ya fue. Pero bueno, gente. Pero bueno, gente. Yo les recomiendo, cada vez bien pongan... En vez de... Bueno, decir quién... Quién de los dos va a haber ganado. Yo quiero que a los que les recomiendo, cada vez bien pongan... Hashtag Tin, T-Rex, Ibar, Yonix o Hashtag Tin, Canotaurus e Indoraptor. Gente, además porque... Gente, porque a las personas que... Bueno, gente también... Porque bueno, porque cuando... Pero ya me atreveí. Porque bueno, pueden poner lo que quieran, pero dicen en el comento, cada vez bien pongan lo de Hashtag Tin y Hashtag Tin. Porque bueno, si también pongan lo de Hashtag Tin, gente. También van a ser saludados en mi próxima video, gente. Así que bueno, ahora sí. Adiós. Chao, chao, gente. Y también, gente, la verdad, les recomiendo mucho el canal de Sebastián Noerchan, gente. Que lo vean, gente. Y aquí suban muy buenos videos. Muy buenos videos, gente. Porque aparte también... Bueno, las patadas de... Gente, también subo otros videos de youtubers, gente. Como Creipasta de los youtubers, gente. O también Creipasta de los youtubers. Y que más. Y también series con los youtubers, gente. Y videos que, bueno, no son parte de ninguna serie. Pero son videos randoms así de youtubers. Así que bueno, ya les voy a decir de todo esto, gente. Ahora sí. Adiós. Chao, chao.